Buenos días, Laemir, ¿cómo estás? Hola, Sergio, bien. ¿Y tú? Feliz día. Bueno, hermanito, gracias por conectarte conmigo, como siempre, y por permitirme hablar y hacer este análisis, que sé que, como dices tú, va con todo. Así es, que hay muchísimo. Hoy sí que, wow, necesitamos como cuatro horas de programa. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos el 30 minutos. Hasta la hora que tú quieras. Laemir, ¿qué lectura le das a esta situación, mi vida, por Juan Guaidó, en el sentido de, bueno, primero que nada, haber salido de Venezuela, de la forma en que lo hizo, haber llegado a Colombia, y lo que ahora, pues, ya es su presencia aquí en Estados Unidos. ¿Se trata de una estrategia política? Yo no creo. Yo creo que Guaidó ha sido víctima del propio sistema. Y cuando digo el propio sistema, estoy metiendo tanto a la dictadura, al régimen venezolano, como a la propia oposición venezolana. Ese monstruo de siete cabezas que se ha comido al país y que desgraciadamente arrinconaron a un joven, muy joven, político venezolano que, bueno, llegó al poder por accidente. Yo siempre lo he dicho y ustedes lo saben. No estoy siendo mezquino. Guaidó era el suplente de Freddy Guevara. Freddy Guevara va preso. Guaidó toma las riendas porque era el suplente natural. Y, pues, por accidente llegó a donde llegó. Desafortunadamente, muy buenas intenciones al principio, pero, desafortunadamente, insisto, este sistema de gobierno colegiado, que fue una propuesta del gobierno de Estados Unidos para intentar hacer una especie de gobierno legislativo, no funcionó. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no quiero ser totalmente injusto con él, porque muy fácilmente puedo criticarlo, como tradicionalmente se hace. Pero también hay que reconocer que durante la época de Guaidó hubo muy buenas oportunidades para llegar muy lejos. Y la pregunta que siempre a mí me quedará es, ¿no llegamos a donde teníamos que llegar por Guaidó? ¿No llegamos a donde teníamos que llegar por el G4 en Venezuela? ¿Y por la oposición? ¿O no llegamos porque sencillamente el régimen no nos permitiría llegar más allá? Son preguntas que uno se tiene que hacer, digamos, para justificar de alguna manera la posición en la que está Guaidó ahora. Sin embargo, yo también he sido muy crítico con Guaidó, diciendo que Guaidó, la soberbia y la falta de reconocimiento de sus errores, lo llevaron a este punto también. No solamente la oposición, sino el creer que se gobierna con algo que no existe, el creer que se tiene un control de algo que no se controla. Entonces, fue perdiendo capital político, pero enormemente, y aún perdiendo el capital político, se hace el abanderado de Voluntad Popular, otro gran error que a mí me parece que cometió el propio Leopoldo López y el propio Guaidó y el propio equipo de Voluntad Popular. Y finalmente nos conseguimos con esta sorpresa, que sale finalmente de Venezuela, anuncia la salida de la manera como la anunció, se encuentra ante la amenaza del canciller colombiano, que por cierto tiene razón. Si Guaidó dice que entra ilegalmente al país, pues entonces tiene que someterse a las leyes de ese país bajo la entrada ilegal. Yo lo entiendo perfectamente. Pero lo que sí te puedo decir es, la jugada política inmediata, y que sí le aplaudo a Guaidó, es que empañó totalmente esta conferencia, esta cumbre internacional en Colombia. Algo que le tengo que reconocer es que gracias a eso, hoy no estamos hablando de esta cumbre con 19 países internacionales que van a hablar sobre la situación política de Venezuela, una cumbre muy peligrosa, y ya vamos a hablar de eso, que hay detrás de esa cumbre. Por eso te quería consultar justamente, Vladimir, fue también, por eso te preguntaba, si era una estrategia política de parte de Guaidó y de su equipo de hacer esta escala, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera, en Colombia, porque ya desde antes se había especulado de que efectivamente vendría a Estados Unidos, y en último caso a España. Sí, bueno, esa es parte de lo que dicen, algunas fuentes que dicen que no se quedaría, de hecho aquí en Estados Unidos, pero sí, yo creo que el timing, el momento que utilizó para salir de Venezuela fue una jugada política. Ahora, que esto vaya a significar políticamente que él tenga una figura a futuro como candidato, yo no lo creo. Sin duda alguna, yo no lo creo. Yo creo que Guaidó quemó todos los cartuchos que tenía, y creo que Guaidó desafortunadamente no logró atajar las cosas como debía atajarlas para poder mantener su capital político, y llevarlo a la gente. Porque, por ejemplo, uno lee el comunicado a Guaidó cuando él dice que su vida corría peligro, que había amenazas de detención. Bueno, si es por detención, basta con hablar de Capriles, ha estado en la cárcel. Leopoldo López estuvo en la cárcel, Mara Corina, la entraron a golpe en la Asamblea Nacional, han inhabilitado prácticamente a los principales candidatos en Venezuela, es decir, no es la primera vez. Y a Guaidó hace rato, si lo hubiesen querido meter en la cárcel, lo hubiesen metido. Y hoy en día, Guaidó no representa ningún tipo de amenaza para el régimen, y lo hemos dicho, para aquellos que no me han seguido contigo, pueden buscar un año atrás, y ya venía diciendo lo mismo. Y a Guaidó no representaba una amenaza para el régimen. Por lo tanto, el detener a Guaidó no era una necesidad perentoria para el régimen venezolano. Entonces, insisto, sí, una jugada política tal vez más personal que de equipo puede haber sido asesorado, e insisto, yo creo que ese batazo fue bueno, el empañar la cumbre, y el poner en relieve incluso el desorden que hay en torno a esa cumbre, que ya hay peleas y disputas entre el embajador de Colombia en Washington y el canciller, hay diferencias importantes en torno a esa cumbre. Entonces, digamos que puso en relieve algunos elementos que le están roncando, le están fracturando el piso a esta cumbre. Ahora, ¿cuál es el destino de Guaidó? Desgraciadamente, el destino de la mayoría de los grandes políticos que han salido de Venezuela. Quedan en el exilio, quedan para un grupo muy pequeño de personas y de seguidores, y su capital político se va a menos aceleradamente. Y estoy hablando de gente tan respetable como el propio Antonio Ledesma, por ejemplo. Ledesma está en España, yo he conversado con él infinidad de veces, y es un hombre que yo respeto mucho, pero es un hombre que quedó allá. Así de sencillo. Aquí, por ejemplo, hay muchos que critican a Franceschi, que es un hombre muy polémico. Franceschi quedó solamente en Miami y no tiene mayor incidencia en el país. Y así sucesivamente. Entonces, en el caso de Guaidó, creo que el destino va a ser similar, pero es que no podría ser distinto. Porque si Leopoldo López, que tenía un capital y un respeto por ser el mayor preso político emblemático de Venezuela, sale del país, y tampoco logró capitalizar esa salida del país, imagínense ustedes un Juan Guaidó que ya está devaluado. Vladimir, justamente qué va a ocurrir en esa cumbre, en esa conferencia internacional, porque, por ejemplo, esta situación de lo que ha vivido Guaidó, de lo que ocurrió con Guaidó, como bien comentas, tal vez una jugada política inteligente en estas últimas horas, pero, te consulto, esto pudiera, no solamente en mañana la conferencia, pero también pudiera ser tema de discusión dentro de la conferencia, porque hay representantes de la oposición, incluso del propio partido de Guaidó. Así es. Sí, yo no creo que sea un tema fundamental o principal, pero sí va a hablarse dentro y fuera de las cámaras, se va a hablar. A ver, son 19 países, esta es la conferencia o la cumbre más importante que ha organizado, lo entre comillos, Gustavo Petro, desde que es presidente. Esta cumbre, a mi modo de ver, viene a ser el primer gran resultado que ha conseguido él de su primer encuentro con Joe Biden acá en los Estados Unidos, en Washington D.C., en la Casa Blanca, el meter a la Casa Blanca, al gobierno federal de los Estados Unidos en esta cumbre, creo que tiene una relevancia magistral para Gustavo Petro. Sin embargo, en esta cumbre, no hay mucho que esperar por nuestro lado, pero hay mucho que ganar por el lado del chavismo. Y creo que ellos, si han estado alguna vez cerca de conseguir sus objetivos, es justamente el día de hoy. Insisto, la figura de Guaidó y todo este ruido puede entorpecer lo que quieren ellos, pero están tan seguros de la jugada que se está haciendo que hace, ¿qué? Menos de 48 horas, el propio Jorge Rodríguez salió hablando de los cinco puntos que quieren. No es cualquier cosa lo que quieren. Estos tipos quieren, ya lo sabíamos, por supuesto, que se eliminen todas las sanciones que existan globalmente, un tema que es discutible, que probablemente, dependiendo de las concesiones que se dieran, bueno, en la práctica no han funcionado las sanciones, el régimen sigue vendiendo oro, petróleo y todo lo demás, sigue importando Ferrari, Lamborghini y lo que les dé la gana, cuidado y si Tesla, que no sé si hay ya en Venezuela Tesla, pero el hecho es que la realidad de las sanciones no ha funcionado. Entonces, primero, sanciones, era evidente. Segundo, los más de mil millones de dólares en oro en Inglaterra. Era evidente, pero serio, cuando comienzas a ver los otros puntos, tú dices, oh, sorpresa, bandera roja. El primer elemento, queremos que cesen todas las investigaciones en Estados Unidos en contra de los miembros del régimen. Y tú dices, what? Ok, entonces, ahora no quieres que te juicen en Estados Unidos por corrupción, por lavado de dinero, por drogas. Ok, muy bien. Y aparte de eso, se tiran la bombita, la perlita, que ni Vladimir Putin en Rusia lo hizo, de decir que quieren que cese la investigación en contra del régimen venezolano o en contra de Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional. No es cualquier cosa lo que esta gente está pidiendo. ¿Y por qué lo pide? Bueno, porque están tranquilos. Ellos están en su círculo de confort, se ganaron a Colombia a través de Petro, y ellos tienen la esperanza de que con la Europa que tampoco sabe leer a Venezuela, porque vienen, la mayoría de los países son europeos, que llegan al país creyendo que, digamos, a Colombia, creyendo que Venezuela es un país socialista y no comunista totalitario, creen que van a poderlo conseguir y además se suma la oportunidad de tener un Biden que ha dicho, mira, nosotros no somos la policía del mundo, ya es hora de flexibilizar y es hora de avanzar. Lástima que eso es lo que pide el régimen y no pide ningún tipo de beneficio para los que están sufriendo dentro y fuera de Venezuela. Sí, sí, definitivamente, claro, es como una carta abierta pues para el régimen, de lo que muchos han afirmado, incluso algunos como el profesionador Marco Rubio, entre otros, y algunos voceros en Colombia también, incluso medios de comunicación han expresado esta preocupación de que, en todo caso, esta conferencia no sirva para lograr realmente acuerdos o negociaciones reales, sino que más bien sirva para eso, para aliviar las sanciones a Maduro y de alguna forma reconocer que el mundo reconozca como tal a la administración de Maduro en Venezuela. Y es que es gravísimo, en serio, porque si tú lo ves en el modo práctico y lo comparas, por ejemplo, con las negociaciones de guerra, de acuerdos de guerra, es una capitulación y cuando digo una capitulación, para los que no saben esta terminología en el campo militar, el que capitula pierde, es el que entrega terrenos, es el que entrega reconocimientos y es el que da la victoria al ganador. Y pareciera que, yo no creo que se llegue a nada, pero en el caso de que se llegue a algo, se está capitulando, porque fíjate cuál es, digamos, vamos otra vez, entregar todo el dinero, el oro, quitar todas las investigaciones, todo, es decir, borrón y cuenta nueva. ¿Y qué es lo que te están pidiendo a ti por el otro lado? Lo mismo que se ha pedido desde cuando Chávez estaba vivo. Elecciones libres, transparentes, que se puedan auditar, no hay nada nuevo, no hay absolutamente nada nuevo. Entonces, es una capitulación de guerra en la que, en el caso de que le pisen el peine al régimen, terminan perdiendo todos estos países. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Otra vez, va a haber proceso electoral, van a tener, porque yo puedo imaginarme el escenario, en el caso de que el régimen dijera, sí, por supuesto que nosotros vamos a llegar a estos acuerdos, queremos elecciones libres, que venga la OEA, que venga la ONU, que vengan los observadores que les dé la gana de la Unión Europea, bueno, van a hacer sus elecciones libres. Y, por supuesto, como de costumbre, va a haber abuso de poder, va a haber todo, una retabilidad de cosas, y yo quiero ver si es que se van a devolver las prebendas que se han dado, que se van a dar a partir de ese acuerdo. Por lo tanto, creo yo que no se va a llegar muy lejos. Además, afortunadamente, según lo que dicen distintas fuentes diplomáticas colombianas, el canciller colombiano y el propio Gustavo Petro y su equipo no organizaron bien esta cumbre, a pesar de ser la más importante. Les puedo poner un ejemplo. Las invitaciones se giraron hace menos de una semana. No solamente eso, en toda cumbre de un nivel tan alto como este, y para discutir un tema tan delicado como este, hay una agenda. Pues la agenda tampoco existe, ni siquiera se mandó en privado a los dignatarios de los países que van a asistir. Por ejemplo, tercero, el tema de la designación de quiénes son los interlocutores por el lado de la oposición, quiénes son los interlocutores por el lado del régimen, y además, dándole la vuelta, viendo una figura como Maduro que sale a decir que este es un movimiento muy riesgoso para Maduro y para su equipo, pero que van a seguir adelante, mientras que se juegan cambiar peras por manzanas cuando se dice que no voy a negociar en México, que no voy a renudar eso hasta que me quiten las sanciones, pero por otro lado, entonces, me estoy abriendo paso en Colombia. Es decir, estoy abriendo otra franquicia de negociación para oxigenación del régimen. México, Colombia, si quiero el Vaticano, si quiero Noruega, es jugar a la pelota como de costumbre con unos árbitros que no saben de fútbol y que no solamente no saben de fútbol, sino que no salen de tu lado de la cancha, que no ven lo que ocurre del otro lado. Entonces, esa realidad, más lo que ha ocurrido con Guaidó, más entender que hay un proceso de primarias en Venezuela donde prácticamente todos los candidatos importantes están inhabilitados, todos los importantes, los que pueden llegar a la carrera presidencial, pues entonces tú dices a qué estamos jugando y a dónde vamos a llegar. Ese es el escenario que se está jugando acá. Ahora, para cerrar la idea de darte el paso porque sé que seguramente tienes mucho que decir, en el caso de Guaidó, no sé si la jugada de, bueno, yo voy a ir a esa cumbre porque yo quiero ser la voz de los venezolanos, no sé si fue la lectura correcta, no sé si debió hacerse, porque si ya en Venezuela estaba en duda su liderazgo con lo que ocurrió en Colombia y la respuesta del canciller, pues ahora sí que terminó de enterrarse porque escucharon a un canciller diciendo, mira, este señor no solamente no lo he invitado, sino que ni lo conozco. Claro. Entonces eso es muy grave políticamente. Yo no estoy tan seguro de que esa parte de la jugada le haya salido bien en términos de números, pero en los efectos, Guaidó no cuenta ni con dos dígitos de apoyo popular, así que digamos que la consecuencia electoral no llega a mayores. Sí, definitivamente. Ahí, en todo caso, quien gana, aparte del régimen de Maduro, es el propio, pienso yo, Gustavo Petro, en Colombia, de alguna manera como eligiéndose como una especie de lo que intentó ser Chávez en Latinoamérica, ¿no? Claro. Sí, si le sale bien va a ganar, pero yo dudo que le salga bien. En el caso de Chávez, la oportunidad que tenía Chávez es que tenía mucho dinero y no tenía él, no tenía el petróleo venezolano y con ese dinero él se metió al bolsillo mucha gente y tú sabes que a mí me encanta hablar de historia y me encanta hablar de cosas que yo he aprendido y vivido en otros países. Yo hace muchos años te puse este ejemplo. Para los que han ido a Quito lo conocen, tú vas a Ecuador que es uno de los países más preciosos de América Latina y llegas a Quito, hay un artista que él era comunista, Osvaldo Guayasamín, un gran artista plástico y ecuatoriano y él tenía, fue tan importante su obra artística que él construyó y murió mientras la construía una cosa que se llamaba la Capilla del Hombre. Voy a resumir esto. Él muere y era tan importante que las distintas organizaciones del mundo comenzaron a aportar dinero para terminar esa obra y colocaron placas en la entrada y esas placas tenían nombres, salía la ONU, OEA, la UNESCO, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Cuba y debajo del gobierno de Cuba ¿sabes qué salía? No salía el gobierno de Venezuela. Decía Hugo Chávez Frías. Cuando yo hablo con los directivos, con las personas del museo y les pregunto indignado que por qué salía es que la persona me dijo bueno, es que Hugo Chávez nos dio mucho dinero. Más rabia me dio porque decía que no fue Hugo Chávez, que fue el dinero de nosotros los venezolanos. Entonces, Chávez se compró a América Latina a punta de billete. Más nada. O sea, el liderazgo no existe. Para Hugo Chávez no existiría si no tuviese el bolsillo que tenía Hugo Chávez. Entonces, en el caso de Petro, es distinto a Chávez, la única manera que él pueda capitalizar este recurso es que logre un acuerdo determinante en el que todas las partes se vayan contentas. ¿Qué significa esto? Elecciones libres, se firma el acuerdo, ok, perfecto, lo aceptó la oposición, la oposición llega contenta a Venezuela, ¿qué se le puede dar a la oposición? Se le quitan las inhabilitaciones, se disminuye la persecución y por el lado de los países del mundo, bueno, se pide que se ataque el narcotráfico y lo que tú quieras, pero eso es el mundo ideal. El mundo ideal, exactamente, Vladimir, porque yo no quiero ser pesimista, todo lo contrario, me encantaría que en Venezuela hubiera un proceso de elecciones libre y transparente, ojalá, así sea, pero te consulto, Vladimir, realmente ese escenario es factible porque si hoy se realizan esas elecciones, sin duda alguna la favorita de todos en estos momentos es María Correa Machado, pudiera llegar a ser la primera presidenta de Venezuela, digamos que si eso se da en este escenario, en este momento, quizás allí compitiendo directamente en todo caso con Rauseo y no sé quién otro porque creo que los demás tienen menos posibilidades que ellos dos, pero visualizas un proceso electoral, o sea, es que cuesta, cuesta pensar en que realmente vaya la actual administración a ceder. ¿Tú sabes por qué lo veo difícil o imposible? Tal vez la palabra es imposible porque así tú llegas a un acuerdo en el que se eliminen todas las investigaciones internacionales. Me hace recordar aquella Colombia de Luis Carlos Galán. El gran peligro de Galán para el narcotráfico en Colombia era el tratado de extradición con los Estados Unidos. Se sabía que cuando él ganara, antes de que lo asesinara el cartel de Medellín, se sabía que él iba a firmar el primer día el tratado de extradición. ¿Cuál es el peligro que corre el régimen venezolano? Bueno, el peligro que corre es que aunque se llegue al acuerdo que se llegue, cuando se escoja un presidente libre, quien sea, el nombre que sea Sergio Noveli, se postula y gana como presidente. Tú pudiste haber, o ellos pudieron haber llegado al acuerdo que quisieran, pero tú eres el presidente ahora, y tú puedes promulgar y tú puedes llegar a un acuerdo de tratado de extradición con Estados Unidos, y tú puedes reactivar investigaciones por violaciones de derechos humanos, narcotráfico, lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, todo. Y a partir de eso tú puedes comenzar a aplicar la justicia. Entonces, yo veo tan, tan, pero tan difícil que el régimen venezolano ceda, o tan imposible que ceda, como la oportunidad de entrar en un riesgo de terminar siendo extraditado en algún momento. Por eso es que lo veo tan complicado. ¿Cuál es la jugada? La jugada es siempre la misma, mantener el país, digamos, en rodillas, tranquilo, y por eso es que creo que soltaron la válvula de aquel tema del dólar que lo hemos hablado tantas veces. Antes se penalizaba a alguien que tuviera un dólar en el bolsillo, ahora no, ahora se impulsa. Entonces, yo creo que el régimen lo que ha hecho, bueno, vamos a soltar para que la gente tenga su válvula de escape, aunque se esté muriendo de hambre, la mayoría, pero que tenga su válvula de escape, y vamos a tratar de ir jugando, alargando el tiempo. Eso es lo que está haciendo, porque es que, a la larga, oye, es inevitable, en serio, que esta gente sea enjuiciada, es inevitable, aunque te quita la investigación de la Corte Penal Internacional. Entonces, otra vez, hoy es un día importante, si lo es, es una cumbre internacional, es distinta a las mesas de diálogo y negociación que hemos visto, extrañamente, no se quiere reanudar el tema en México, pero se está reanudando en Colombia, cuidado, Colombia con los peligros que está corriendo, obviamente, hay que entender lo que significa tener prácticamente dos millones de venezolanos en Colombia metidos, así que, haciendo las sumas y las restas, dudo, dudo que se llegue a cualquier acuerdo y esta cumbre terminará pasando sin pena ni gloria y con la mancha, y ahí digo otra vez a favor, un punto a favor de Guaidó, con la mancha de haber tenido a un Guaidó en el medio. Y es que, según lo que planteaba y leía con respecto a lo que plantea la oposición allí en esta reunión que se va a dar hoy, el punto inicial es las elecciones, eso también es preocupante Vladimir, porque, está bien, sí, las elecciones son importantes para un cambio político en Venezuela, es importantísimo, es urgente y ojalá llegara a darse, me encantaría que así fuera, pero hay un punto que quizás no es tan tocado como lo es la violación de derechos humanos en Venezuela, constante, y la gran cantidad de prisioneros políticos que hay todavía en el país, si bien es cierto que se ha tocado, pero digamos que no es un punto relevante en medio de estas discusiones, no sé si realmente lo voy a hacer. Bueno, mira, recuerda el efecto de la puerta giratoria, no solo en Venezuela sino en Nicaragua, ahí tienes a Daniel Ortega diciendo que él puede seguir enviando presos políticos a Estados Unidos, repatriándolo, y perdón, enviándolo a Estados Unidos y además despatriándolo, quitándole completamente la patria o su nacionalidad. El tema de los derechos humanos es un tema muy complicado porque la única manera de llegar a un acuerdo con el régimen es pedir que libere a los presos políticos que hay y esto no lo han hecho, mejor dicho, lo han hecho constantemente, liberan y meten presos, liberan y meten presos. Hasta el momento según Guaidó hay 300, yo creo que hay más, pero independientemente del número, el régimen no le cuesta nada liberarte 150 presos políticos de los que están allí metidos y se acabó, pero el asunto está en quién repara a las víctimas que han fallecido y que han pasado años y décadas en las cárceles injustamente. Eso nadie lo va a reparar y nadie lo va a reparar mientras el régimen siga controlando el poder. Esa es la realidad. Incluso lo que está pasando ahorita en Venezuela, esta depuración, esta purga de carteles, de poderes, porque eso es lo que es, ahí no se está aplicando ningún sistema de justicia. Hay nombres conocidos para mí en esas listas de personas detenidas que hace años venimos denunciando que son corruptos y que no les hacen nada, pero bueno, se están depurando y se están reconfigurando los carteles de corrupción en el país. Pero eso, ¿para qué sirve también? Bueno, para aprovechar y comenzar a detener nueva oleada de opositores que el que se resbale va para adentro y ahí se quedará. Hay muchos casos que quedan así. Así que, pues mira, derechos humanos, violación de los derechos humanos en Venezuela es un tema que no se va a discutir y si se discute se llegará a lo mismo de siempre. Nosotros no tenemos presos políticos, tenemos políticos presos, el debido proceso se ha llevado a cabo, estos señores son traidores a la patria, yo voy a comprometerme a liberar a 70, 80, 90 presos y quedo bien ante no sé quién, insisto, Nicaragua ha aplicado exactamente lo mismo, Cuba ha aplicado exactamente lo mismo, es el mismo cartel que se aplica en uno y en otro país. me gustaría tocar en otro tema que el otro tema que está ahorita en la mesa justamente es aunque ya se veía venir que en cualquier momento se iba a dar es el lanzamiento ya oficial de la reelección o a la reelección del presidente Joe Biden. ¿Será que veremos en el 2024 una nueva competencia entre Biden y Trump? Wow, no sé si Trump, vamos a ver qué va a ocurrir, me parece interesante que en el video que publica Biden en su red social muestra a dos personas, a Trump y a DeSantis. Me pareció muy interesante esa jugada política y me parece que eso responde a la lectura que tiene el Partido Demócrata. El Partido Demócrata sabe que en cualquier momento puede ser o Trump o DeSantis. Definitivamente no hay una tercera opción, no hay una tercera vía a pesar de que hay muchos candidatos, está Mike Pence, hay muchos otros, Nikki Haley que es la procuradora del Estado, o la fiscal del Estado, es decir, hay muchas, muchas, perdón, sí, hay muchas personas que... Nikki Haley fue la embajadora de Estados Unidos. Perdón, embajadora, se me va con Ashley Moody. Tranquilo. Con Nikki Haley, correcto, la ex embajadora de la ONU por parte de Estados Unidos, pero a lo que me refiero es que el foco principal está en contra de Trump, en contra de DeSantis y el argumento principal audiovisual está en aborto, en healthcare, entre otros. Cuando tú comienzas a leer entre líneas lo que se construye audiovisualmente, te das cuenta que Biden o su equipo se está preparando para competir con cualquiera de los dos candidatos. Así que sí, creo que sí se puede dar. Yo todavía creo que de acá al 2024 Biden perfectamente puede decir, mire, ¿sabes qué? Yo mejor me retiro. Algunos analistas me han dicho y políticos me han dicho que Biden no puede anunciar el no lanzarse a un nuevo periodo porque eso sería una muestra de debilidad y todavía a Biden le toca un largo año y medio para gobernar porque sería hasta el 2025, en enero de 2025 donde entregaría el poder. Así que aunque cree, aunque ya se ha lanzado oficialmente y eso va a generar mucho ruido, por supuesto, no quiere decir que eso sea lo que ocurra finalmente. Hasta el momento es él, pero tenemos otra figura, tenemos al hijo de Robert Kennedy que se lanzó también en muy mal aspecto en el momento cuando se lanzó, ronco, etcétera, golpeado, pero digamos, lo que se esperaba se cumplió, que era que él se iba a relanzar, se relanzó además con Kamala Harris, una mujer que ha sido totalmente gris en la administración, una mujer que no ha representado prácticamente ningún tipo de impacto, prácticamente se ha visto solo a Biden, a Biden, para bien o para mal, aquellos que lo apoyen o que lo verse, ha sido Biden. Discúlpame, Vladimir, de hecho, pensábamos que Kamala iba a ser la figura de esta administración y no lo ha sido, pues, no lo fue. con esta figura. Así es, así es, no lo fue. Interesante que Biden, y esto es parte del juego político, ¿no? No muestran ese video la frontera, que es un gran tema que está pegando, no muestran ese video nada que tenga que ver con dinero, con infección, porque es lo más claro. Y él puede mostrar lo que quiera del aborto, lo que quiera del sistema de salud, pero créeme, si la otra parte se va por el tema del bolsillo, aquí no hay quien le gane a los republicanos, créemelo. Ese es el punto determinante, lo que pasa es que obviamente ante la crisis que se está viviendo ahora, migratoria y financiera, Biden no tiene las de ganar en este momento. Él tiene todavía año y medio para tratar de enderezar las cosas, sí, pero además se le ha complicado internacionalmente cuando tú tienes un bloque como el BRIC, que se está jugando la opción de desestimar el dólar para convertir una moneda internacional o utilizar el yuan o lo que sea y competir. Entonces, la situación económica no se ve clara para Estados Unidos y esto va a impactar directamente a Biden. Nosotros decíamos, Trump perdió contra dos cosas, contra él mismo por su verbo, por su manera de ser y contra el COVID. Él perdió contra el COVID, no perdió contra Biden. Biden gana por la realidad que había con el tema de Trump, pero Biden podría perder también por el COVID, aunque ya salimos de allí, por el tema del manejo de la guerra y por el tema financiero y migratorio. Sí, y el tema económico, por supuesto, porque precisamente por el post-COVID y todo lo que implicó las ayudas que se dieron y todo lo que eso ha generado en la economía del país que definitivamente se está viviendo en los momentos más críticos de su historia. Sí, posiblemente Biden se les va a tener verduras, pero aunque tú nombrabas al sobrino del presidente Kennedy, al hijo de Robert, no hay otra figura dentro del Partido Demócrata, más allá de uno que otro que se ha lanzado por allí, Mike Pence, tú lo nombrabas, pareciera que definitivamente será Biden la figura del Partido Demócrata. Naturalmente debería serlo, ¿no? Porque siendo un presidente en funciones, tradicionalmente presidente en funciones, cuando anuncia que se va a lanzar, normalmente el partido lo apoya, lo respalda y va de una vez con ese presidente. Normalmente no los pones a competir. Así que sí, hasta el momento la figura sería Biden y esto va a poner el tema político en una, digamos, en una plataforma interesante. Ahora vamos a ver, con mucho tiempo de anticipación, cómo se va a correr en campaña muy fuerte y cuidado, ya se espera que en menos de un mes el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anuncie oficialmente su candidatura. Así que prácticamente todo está preparado, todo el set está preparado para que a partir de verdad, en menos de un mes, nosotros vamos a estar hablando constantemente de la política de Estados Unidos, de cuáles son las expectativas electorales y cómo esto va a impactar al mundo. Esto es determinante porque, por ejemplo, el tema de la guerra ucrania, que no solo no se acaba, sino pique y se extiende, es un tema que los tres principales caballos de batalla, Biden, Trump y DeSantis, cada uno tiene una opinión distinta y va a ser muy interesante lo que ocurra. Por ejemplo, el caso de las dictaduras de América Latina, cuál es la opinión de cada quien. Por ejemplo, el caso de cuál es la posición de Estados Unidos con respecto a América Latina. Siempre se ha hablado, se ha criticado de que no han sabido leer, han subestimado a los países de América Latina y en vez de aprovechar la cercanía, las oportunidades competitivas y además la cercanía cultural, Estados Unidos han seguido sin pensar y sin aprovechar esa oportunidad y esto ha hecho que China, Rusia, Turquía, Irán, entre otros, metan sus narices en donde no debería meterlas. Así es. Vladimir, como siempre, gracias, gracias por permitirme esta conversación de todos los martes, una vez más, súper excelente tu análisis de todo lo que hemos conversado, siempre muy atinado y bueno, recuerden que además Vladimir, no solo es periodista, sino también pues se ha elegido como un excelente analista. Te agradezco este contacto, Vladimir, y bueno, maravilloso día para ti, por supuesto. Igual para ti y para todos ustedes y como siempre que Dios me lo bendiga. Amén, amén, hermano. Un abrazo, feliz día. Gracias. Gracias.